Para aquellos que quieran poner este X-View de Megacable, yo honestamente no se los recomiendo. Yo tenía lo que era el servicio normal de internet, el cual era fantástico, el cual me encantaba, y el servicio de cable. Antes de que me pusieran esta cajita, la TV Box. ¿Problemas? Bueno, vamos por lo bueno, primero, antes que nada. Lo bueno es que tiene, como pueden ver ahí, Netflix, YouTube, Amazon, y tienes video en demanda. Que tiene muchísima, pero muchísima, muchísima variedad, entre películas, series, documentales, cosas que estoy buscando, casi lo vas a encontrar ahí. Eso es bueno, pero aquí viene lo malo, lo pésimo, lo horrendo. En una palabra, porquería. Porque dura mucho encargarse, entonces, ahí está un problema. Va a durar mucho encargarse, te va a hacer muy lento tu internet. Tiene muchas fallas, mucha intermitencia en la internet. Entonces, este, vas a tener que, o contratar más velocidad, y, o, también, contratar un, este, extendedor de señal. Entonces, vas a tener que invertir aún más. Yo aquí tengo 50 megas, supuestamente. Entonces, este, y son dos TV Box, que la una no se utiliza, y está esta. Yo estoy a cierta distancia donde está el modem. El cual, antes de que me lo cambiaran, funcionaba perfectamente bien, este, y tenía buena velocidad. A veces que miro anime que no me lo puede cargar. O sea, de plano dura segundos para cargarlo. Entonces, este, así era. Y ahorita se puso peor. Yo voy a hablar, a ver si me pueden quitar esta TV Box, porque la verdad, creo que es una porquería. Yo no la recomendaría, a menos de que tengas la televisión principal con la TV Box, literalmente, conectada al modem. O muy, pero, muy, pero muy cerca del modem. O de otra forma, no te va a servir nada. Porque vas a tener que gastar, este, más dinero en lo extendedor, porque son 50 pesos al mes, extras. Y vas a tener que contratar más megas, que, pues, eso va a generar más gastos. Eh, yo antes tenía un gran servicio. No se lleva mucho la internet, pero ahorita sí le estoy batallando muchísimo. Entonces, mi experiencia, yo les dijera que si pueden evitar el Xview, que les den la cajita esa del X, del TV Box, evitenla, a menos, como les digo, que esté su televisión pegada al modem, o que esté muy cerca del modem.